Yo abro. Hola, Lisa. Entra. Hola, señora Hauser. Hola, Lisa. Hola. Buscaré a Lena. Sí, tengo algo importante que deciros. ¿A todos? Tengo curiosidad. Lena, Ana, Lisa está aquí y quiere contarnos algo. ¡Oh! Suena emocionante. Hola, Lisa. Hola. Tengo algo que contaros. Mi mamá va a tener un bebé. Por fin voy a tener un hermanito. Llevo tanto tiempo esperando este momento. ¡Esa es genial! ¡Oh, Lee! ¡Qué feliz estoy por ti! ¡Maravilloso! ¡Qué buenas noticias! Sí, me alegro. Aún no sé si será niño o niña, pero no importa. Lo principal es tener un hermano. Seguro que serás una buena hermana mayor. Ahora que eres mayor, puedes ayudar a tus padres con el bebé. ¿Te quedas un rato? ¿Jugamos juntas a algo? Sí. ¿Vamos a jugar fuera? Vale. Papá, estamos fuera. Ok, está bien. Mira, ahí están Sara y Mía. ¡Hola, chicas! ¡Hola! ¡Hola, Mía! ¿Vas a dormirte una siesta? ¡La! Sí, quería que Mía durmiera un poco en el cochecito. Así podría limpiar un poco y pasar la aspiradora. Pero parece que no quiere dormir. Si quieres, le damos un paseo en el cochecito. Así puedes limpiar. ¡Uy, eso sería genial! Pero no sé si dormirá. Si no se duerme, jugamos con ella. Sí, vale. Bueno, Mía, te quedas con Ana, Lena y Lisa, ¿ok? ¡Lena! ¡Ana! Pero no os vayáis lejos, ¿ok? No, no. Mía, ¿no quieres dormir? Lisa, ¿quieres empujar el cochecito? Para que vayas practicando un poco. Por supuesto. Espero que mi hermano sea tan lindo como Mía. Creo que Mía prefiere jugar que dormir. Podríamos enseñarle a Mía los relojes de Cuco de la Villa Amarilla. Sí, seguro que le gustan. Sí, vamos a agarrar a Mía de la mano. Porque ya puede caminar bastante bien. Bien, Mía. ¡Qué bien andas! Mira, Mía, vamos a entrar. Es secreto. No se lo puedes decir a nadie. Hay mucho por descubrir aquí. Pero estaremos pendiente de ti, Mía. Hola. ¿Quién anda ahí? Es Flecky. Flecky. ¿Cómo llegó Flecky aquí otra vez? Estaba la ventana abierta. Tal vez nos olvidamos de cerrar la ventana. A Mía le gustan los gatos. Ok, vamos arriba. Mía, hay relojes de Cuco. Te encantarán. Tenemos que ponerlo en hora para que salga el Cuco. Ahora. Sabía que te gustaría. Sí, es una estantería. Hay muchas cosas aquí. Nunca hemos revisado esta estantería. Lo mismo hay libros interesantes. Sí. ¡Mía! ¡Mía! ¡Oh no, Mía! ¡Ha desaparecido! Mía ha descubierto una puerta secreta. Tenemos que seguirla rápido. Sara nos va a matar. Creo que me estoy volviendo loca. Callaros. A ver si la escuchamos. La escuchó. Tenemos que traerla de vuelta. ¿Qué hizo para que se cerrara la puerta? ¿Presionó algo? ¿Dónde le dio para abrir la puerta? Debe haber un interruptor en alguna parte. Mía, presiona el botón otra vez para que se abra la puerta. Mía, ¿me estás escuchando? Toca el botón de acné. ¿Es posible entrar por una ventana desde el exterior? ¡Mía! Menos mal que estás aquí y no te ha pasado nada. ¡Mía la super detective! Descubre todos los misterios. ¡Ja, ja, ja! ¡Da, da! ¡Ahí! ¡Ajá! ¡Aquí hay que presionar! ¡Guay! ¡Gracias, Mía! ¡Fue un descubrimiento sensacional! ¿Qué piensas que hay escondido detrás de esa puerta? No sé. Un tesoro. Tenemos que buscarlo. ¡Sí! ¡Estoy muy emocionada! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Una habitación secreta! ¡Genial! ¡Un telescopio! ¡Un microscopio y una lupa! ¡Notas con huellas dactilares! ¿Sabes? Creo que la señorita Fintenberg era una detective. Mira todas sus notas. Aquí hay un cofre pequeño. Quizás guarde un tesoro. ¿Lo abro? ¡Sí, claro! ¡Gemas! ¡Guau! ¡Son preciosas! Tenemos que dejar todo aquí. No es nuestro. ¡Está claro! Pero podríamos usar esta habitación secreta como un escondite súper secreto. ¿Y quién sabe? Tal vez podríamos usar estas cosas. Sí, deberíamos echar un vistazo a los mapas y las notas. ¡Oh, vaya! ¡Qué tarde! Tengo que irme a casa. Y nosotras tenemos que llevar a Mia a casa. Sara estará preocupada. ¡Sí, tenemos que irnos! Y además, Mia tiene que echar una siesta. ¡Sí, hasta las superdetectives necesitan un descanso! Esperamos que te haya gustado este vídeo. Nos alegraría mucho si te suscribieses a nuestro canal. Aquí te dejo otras historias de la familia Houser. Si haces clic en una de ellas, puedes seguir viéndonos. ¡Hasta pronto! ¡Adiós!